Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo día de charla y formación y hemos invitado a Pilar, como una gran responsable de Manos Unidas que es una organización que todas y todos conocemos ella nos va a hablar de eslárabo que hacen humanitaria, social, de atención personalizada a personas necesitadas en España y en el mundo y es importante saberlo para que podamos nosotros saber qué podemos nosotros apoyar de diferentes maneras, económicamente, de apoyo también oral, de apoyo presencial y de ayuda y bueno, vamos a dar un paso a Pilar y que ese tiempo nos comparta todo lo que es Gracias, normal Pues como ha dicho, somos una ONG Todos estos son carteles diversos que no sé, pues estoy para que ocupen algo Como el que llevo yo puesto, por ejemplo, son los lemas que hemos ido teniendo Pues en este año es el de plata, le cae al hambre, siembra Hemos tenido otro de cosas diversas Lo que somos Es la Asociación de la Iglesia Católica de España para la ayuda, promoción y desarrollo a los países más desfavorecidos Empezamos efectivamente trabajando en España y en el extranjero Pero a partir de un punto, digamos que la parte de trabajo en España lo asumió Caretas Que es quien lo hace, Caretas Y nosotros nos dedicamos, prácticamente de exclusiva, a trabajar con países en desarrollo ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? Dale las flechitas Ahí está, no? Sí Ahí va, ahora se acuerda Ahora las calles Ahí está, va Es que voy demasiado Bueno Eh Somos una ONG para el desarrollo independiente de lo que pongáis Somos una ONG para el desarrollo además Además de ser una asociación de la Iglesia Católica Somos una ONG para el desarrollo Como sabéis, dentro de las ONGs Hay diversos tipos que tienen diversas maneras de intentar ayudar Hay ONGs de tipo, yo que sé, pues médicos del mundo, supone Que van cuando hay un problema con Caretú Y ellos son los que llevan, los que hacen el trabajo allí Nosotros somos ONG para el desarrollo Lo que eso quiere decir es que nosotros solo financiamos Buscamos que sean las personas de los países las que, digamos, decidan entre comillas el futuro No queremos llevar proyectos e imponer proyectos con nuestra manera de pensar occidental o occidente o española O de donde sea Sino que buscamos que sean proyectos del país Generados en el país, originados en el país Desarrollados más o menos en el país Con ayuda de ONGs del país En nuestro caso, en ser católicos Normalmente son ONGs O muchas veces, en sitios que no hay ONGs, que están perdidos del mundo Es el misionero el que hace, entre comillas, de ONG Nos vale el misionero Porque el misionero ya está implicado en su cultura Ya está buscando también que su cultura sea preservada Y que no impongamos nosotros Socapa de un proyecto de desarrollo Nuestra propia cultura Entonces, lo que hacemos exclusivamente es proyectos Muchas veces con los chavales, sobre todo, que vamos a los sitios, a hablas y sitios así Todos vienen Y que si podemos ir a un campo de trabajo No tenemos campo de trabajo No tenemos campo de trabajo Porque entendemos Que no es nuestra misión No queremos ir allí a trabajar Queremos que sean ellos mismos los que De hecho, uno de los criterios Luego lo veremos cuando hablemos de los proyectos Pero uno de los criterios a la hora de elegir un proyecto frente a otro Es la implicación de la comunidad Que va a ser beneficiarla Buscamos siempre que la comunidad beneficiaria se implique el máximo posible Quiere decir, si es un sitio que no hay ingenieros de caminos Pues obviamente el diseño lo harán a lo mejor ingenieros sin fronteras de aquí Pero si pueden poner los ladrillos O hacer de cabataz o lo que sea Buscamos que estén al máximo posible implicados Somos, bueno, como todas las ONGs para el desarrollo Somos transparentes Intentamos tener independencia Somos estables con un mínimo de estructura Tenemos, lo que ha dicho que igual un poco más de estructura De la que deberíamos Porque yo creo que no voy a nadie Pero bueno, tenemos una estructura Al menos en coste De las más pequeñas de todas las ONGs Porque somos todos voluntarios Todos De hecho, en los servicios centrales Hay gente que trabaja de contratada Pero ninguno puede ser Ni director de departamento ni nada O sea, todos los puestos medios dirigentes Tienen que ser ocupados por voluntarios El objetivo es que no haya intereses Bueno, habrá intereses personales porque todos somos personas humanas Y claro, pues Cada uno tiene su manera de ser Pero es la manera de buscar Que sea lo más limpio posible Lo más transparente posible Y que el único objetivo sea Pues beneficiar al máximo número posible De la mejor manera posible ¿Vale? Esto es importante también No hay distinción en absoluto De destinatario por raza, paz y religión Por nada De hecho En los pocos proyectos Bueno Estaba puesto Le decía a Norman Que en vuestra página Habéis puesto Como ya ha sido Que los refugiados Nosotros no tenemos Los propios refugiados Que se entiende Por lo que acabo de decir Claro Lo que pasa Que no quita Que gentes que tenemos De contactos En Siria En Irak En Israel En proyectos Piden ayuda Y también hacemos cosas de emergencia Cuando ha sido Lo de Filipinas Hemos mandado ayuda de emergencia Cuando ha sido Emergencia En algún punto Se ha mandado ayuda de emergencia Y ahora también Estamos mandando Pero estamos mandando No aquí O sea No estamos buscando Hacer nada Con los refugiados aquí Porque eso lo está haciendo Cartas Y muy bien además Entre Cartas y Curroja Son los que Están haciendo todo el trabajo De buscar con refugiados aquí Sino que nosotros Lo que buscamos Es Lo más próximo posible A su país de origen Por eso luego veremos Que tenemos algunos proyectos Con refugiados Pero que son En Irak En Siria Jordania Y así Y así Y en todos esos proyectos De refugiados O sea En todos esos proyectos Refugiados Obviamente Muchos son cristianos Claro Porque son los más perseguidos Y los que más tienen que ir La mayor cantidad de refugiados En estos países Por culpa del Estado Islámico O por causa En fin No me gusta hablar mucho De culpa Por causa del Estado Islámico En gran parte son cristianos Porque también son otras religiones Aunque no sean musulmanes Ya es suficiente Para estar perseguidos Y por tanto Tener que pasar A ser refugiados En principio En principio Es una organización Abierta a todos Digamos que para ser Mimpro oficial Se exige El ser católico Pero para ser voluntario Pues yo voluntario Cualquier persona Porque da lo mismo Vemos que allí No se exige a nadie Para estar allí Ni a De hacer a misa Ni a nadie De una organización En principio Abierta Es verdad Que la inmensa mayoría Somos católicos Más o menos Practicantes Eso ya Hay más variedad Pero la inmensa mayoría Somos católicos Lo que nosotros buscamos Y eso sí que es importante Y lo buscamos mucho En los proyectos Que la dignidad de la persona Sea lo primero Que está defendido Que La distribución De los bienes Sea más justa Porque entendemos Que esa es la causa Que hay O sea Esa es La falta de ello Es lo que hay detrás Del hambre En el mundo Ahora os leeré Un Un trocito Del manifiesto inicial Pero la primera Presidenta de Manos Unidas Que por cierto Es una organización Solo de mujeres Porque salió De acción católica Femenina Entonces yo me troncho La mesa Porque ahí tenemos Un delegado Pero el correo Segundo delegada Y pues pone delegada Porque queda lo mismo O sea Eso era Antes eran todo mujeres Ahora Vamos admitiendo Al buen hombre Que otro Pero porque Son muy buenas Y vamos admitiendo Al buen hombre Pero sí que es verdad Que Esta mujer Lo que dijo Es que el día Y tiene toda la razón El día que los hombres Y mujeres Quieran Que el hambre en el mundo Se termine Y se termina Se termina O sea Solo basta quererlo Y hacerlo Entonces En esa Digamos que Con esa idea En la cabeza Es con lo que Nosotros estamos Estamos trabajando De que Si de verdad Todos buscamos El bien común Si de verdad Todos buscamos O tenemos En nosotros mismos Un poquito más De autoridad Si de verdad Defendemos la cultura De la paz De la reconciliación Y del respeto Por los demás Pues acabaremos Consiguiendo terminar Con el hambre en el mundo No terminamos Con el hambre en el mundo Porque no lo hacemos Simplemente por eso Esto es una Pequeña historia Lo que os comentaba antes En el 55 La FAO Lanzó la campaña Contra el hambre A nivel mundial Y en el 60 Las mujeres de la católica Promovieron la primera Campaña contra el hambre Son las que se sensibilizaron Yo entonces pienso Que a lo mejor También tuvo que ver Que prácticamente La mujer estaba muy cerquita Entonces comprendía Muy bien Lo que es Lo que es el hambre Por el que se había pasado Aquí en España Digo yo Esto es invento mío Pero la cosa es que En el 60 Las mujeres de la católica Se acogieron Y se incorporaron En esa campaña De la FAO En el 70 La conferencia Episcopal Decidió que se tiene Una campaña anual Que se sigue haciendo Todos los años El segundo domingo De febrero El viernes Segundo viernes Bueno El viernes anterior El segundo domingo De febrero Es Las cenas del hambre Sobre todo El día de aluno voluntario Que es Se supone que es El estar cerca De los hermanos Que pasan hambre Y luego el domingo La colecta del domingo Es una de nuestras fuentes De financiación Más importantes Lo de esa colecta Es como el 30% De nuestros ingresos O sea Que es bastante De lo que se saca De esa colecta Es una colecta Extraordinaria Que es para Caritas Y que era una bobada El tener dos organizaciones Para hacer lo mismo Entonces digamos Que nos especializamos Caritas se quedó Con lo que hacer aquí Y nosotros Nos dedicamos A hacer Fuera de España A partir del 81 También empezaron Algunos organismos públicos Que financian A nosotros No nos financia Directamente Ningún organismo público Lo que sí es Que nos presentamos Digamos A concursos Algunas cosas Son cofinanciadas Otras cosas Nos lo financian Directamente Y el proyecto Que nosotros presentamos Nos lo financia Pues yo que sé La agencia española De cooperación La agencia europea De cooperación O quien sea Pero no recibimos Ninguna subvención Oficial De nadie En el sentido Digamos Que tenemos Ciertamente Por mayor libertad Al no Recibir subvención Directamente De nadie Alguna vez Recibimos subvención Por ejemplo Para cosas como aquí Hemos recibido Una subvención Y que os animo Es un paréntesis Y que os animo Además a entrar En la voz de manos unidas Porque tienen Unos cursos online Estupendos Para En la educación Para el desarrollo Sobre lo que La educación Para el desarrollo Sobre lo que Es la incidencia política Sobre Y para desarrollar Esos cursos Había Eso sí Que son subvencionados Por la Por la agencia española De cooperación Entonces lo pone ahí Vamos que Fue un trabajo Fue una subvención Para hacer un trabajo Aquí en España No un trabajo fuera Pero bueno En cualquier caso Fue una subvención Para un trabajo concreto No a fondo Y por último Está en todas Las organizaciones Que tengan que ver Por ejemplo Estamos en Madrid En una cosa Que se llama La FONCAM Que es la Federación De OEJES Para el desarrollo De la Comunidad Autónoma De Madrid Pues también Estamos ahí Todos sí Bueno Hacemos lo que Podemos Tal vez no es mucho Pero bueno Lo que podemos Es una parte Del manifiesto Que les decía Nosotras Mujeres del mundo entero Llamadas por la Autorrizada Al vida Protegida Y enmendarla No podemos Aceptar Por más tiempo Que las fronteras Del hambre Se escriban En nuestro globo Contra el azote Muerte Ese es El sentido Y el estilo Y el Digamos La manera De concebir Lo que es La lucha Contra el hambre Y por eso Sabemos y queremos Que existen Soluciones De vidas Y que si la Conciencia mundial Reacciona Que es de lo malo Si la conciencia mundial Reacciona Dentro de algunas Generaciones Las fronteras Del hambre Declaramos La guerra Al hambre Por eso El título Es siempre Campaña contra el hambre Porque nuestro Este es La campaña contra el hambre En lo anterior Que estábamos En lo anterior Que estamos En todas las organizaciones Que sean Por ejemplo Pues si si conoces Lo que son Los objetivos Del milenio En el 2000 La ONU Desarrolló Algo que llamaban Objetivos del milenio Y se dieron 15 años Para mejorar En una serie De cosas De salud De mortalidad infantil De mortalidad De las madres De utilización Del agua Objetivo del milenio En el año 15 Se determinaba Bueno se han cumplido Algunas cosas Otras no Algunas medio mal Pero bueno Algo se ha avanzado Pues manos unidas En sus campañas Se añadió A los objetivos Del milenio Quiero decir Que no se trata De hacer las cosas Por tu cuenta Y sino De unirte Con todos los que tienen Un objetivo común Contigo De hecho Claro De hecho El último El último lema Se llamaba Mundo nuevo Objetivo común Es decir Hay muchas ONU Que nuestro objetivo Es colaborar A que pueda haber Un mundo nuevo Luchamos Como decía antes Contra el hambre La miseria La falta de destrucción Por eso Nuestros proyectos Ya lo veréis Muchísimos proyectos Tenemos de educación Muchísimos Tenemos también Proyectos Y por supuesto De lucha contra el hambre De agricultura También tenemos muchos Pero de formación Y de instrucción Tenemos muchísimos Porque creemos Que la falta de instrucción La falta de conocimiento Es una de las causas Que existe Detrás de la pobreza Y las causas También lo que he comentado antes La insolidaridad La injusticia El reparto Desigualísimo De los bienes Y La falta de valores Yo podría Casi al revés Humanos y cristianos Quiero decir Que la falta de comprender Que el mundo Y que el hombre Es hermano tuyo Pues es lo que lleva A todo lo demás O sea El momento que comprendemos Que si es que todos Somos lo mismo Pues entonces Nos lleva A que la distribución De los bienes Sea un poquito mejor Entonces En algunos casos O sea Nosotros procuramos Repartir los bienes Esa es nuestra manera De acceder Pero también En algunos casos Pues denunciando Estamos en Los foros Donde podemos estar Por ejemplo En este último De la cumbre de París Del cambio climático Pues hasta Manos unidas Junto con otras muchas Intentando presionar A los líderes Para que sacaran Que bueno Está por ahí en la web Si tenéis interés En el cambio climático Alguno Está por ahí en la web La opinión De lo que ha sido Eso Manos unidas Que no es Extraordinariamente Maravillosa Y como eso En otras muchas cosas En la FAO Se está presente Hay dos representantes Que van a la FAO En fin Procuramos estar En todos los sitios Que es de denuncia De insistir De buscar De esas cosas Eh Ahora me va a la interés Ya lo veis Yo no sé Ahora Acerca el teclado Al ordenador Porque es probable Que sea un De arriba y abajo Vale Pues arriba y abajo Decía que la componemos Voluntarios La mayoría Algunos Contratados Algunos colaboradores Colaboradores Queremos decir Que hay muchos niveles De ser voluntario Algunos son Por ejemplo Colaboradores en las parroquias O colaboradores en los colegios Porque nosotros Luego lo veremos Hacemos material Que repartimos Y que animamos A que lo usen Y cuentos en los colegios Y jueguecitos Para que hagan los niños O carteles en las parroquias O vídeos Con la campaña Que luego si queréis Tenemos un ratito Y tenéis internet Os pongo el vídeo De la campaña En fin Y para todo eso Si tú eres profesora Como me supone Y estás en un colegio Pues a lo mejor Es colaborador Nada más Porque lo único que haces Es que estás interesado Que te involucras un poco Y el material que llega Para tu colegio Tú te encargas De moverlo De darle a la tabla De la directora No sé cuánto Y luego hay voluntarios Que somos todos los que estamos En las delegaciones Que le dedicamos Pues horas al día X Vamos Más en serio Digamos Luego están los socios Que son los que cotizan Eso le llaman como socios Los que cotizan Y luego Miembros Son los que Digamos Además Quieren formar parte De la organización Católica de Cieles Es Los distintos Luego los contratados Que bueno Que también hay Contratados Sobre todo En el tipo de cosas Que no puede estar Dependiendo de un voluntario En todo lo que sea Por ejemplo De cuentas De De Si hay que pagar Haciendo y un besito Ese tipo de cosas No se pudo permitir Que puedas un día Sin otro No Por ejemplo En educación En el departamento De educación central Van por todas las delegaciones O sea Yo a veces Claro Si es un voluntario No puede ir a un voluntario Que esté Tu día de viaje Por ahí De sitio en sitio Dando cursos Y charlas Y cosas Entonces Bueno pues ahí Hay dos o tres Personas contratadas Y a unos más Pero vamos Que eso está así Las actividades Que hacemos Hay Por un lado Actividades de sensibilización Que algunas ya os he hablado Por ejemplo En materiales educativos Estamos donde nos llaman Como ya habéis visto Donde nos llaman Universidades Organizaciones varias Colegios Donde nos llaman Porque creemos Que cuanto más Hablemos E intentemos Que la gente Comprenda Que entre todos Si que podemos Pues mejor Y más Nos aproximaremos Al objetivo final Que es acabar Con la pobreza En el mundo En los medios de comunicación También necesitamos Estar en la medida En que estamos Cuenta Hacemos charlas En los colegios Que es lo más divertido Las charlas En los colegios Y los niños Es que son La reversa Hacemos cuentacuentos Tenemos la formación online Que os había hablado antes Entonces una cosa muy bonita Que se llama Los primetrajes Es que animamos A los chavales Y seguro también A los no chavales O sea Puede presentarse también Cualquiera Hacer en un minuto Una especie de videoclip De un minuto Con el tema Que sea cada año Y hacen cosas maravillosas Tenemos en Youtube Una Una Bueno Tú pones manos unidas Y sale ahí Como una especie De sección O no sé cómo llamarla De Youtube De manos unidas Y ahí están los primetrajes Os animo a entrar Si tenéis interés Y ver alguno Porque hay algunos Que son fantásticos Hay algunos Que son muy obvios Hechos por niños Pues de 10 años No entiendo de 10 no 14, 15 Valdan por ahí Pero hay algunos Uno que ganó El año pasado Me parece Es que está pensado Muy bien pensado Da gusto el ver La creatividad Que tiene La imaginación Que tiene Y bueno Lo que decía antes De la formación online Y nada más Y lo otro que hacemos Es sacar pasta De cualquier cosa Que se les ocurra Nos hacemos De todo Lo primero más La base La base La base Es La apostación La Los productos y las barroquias Y los socios Eso es Lo que es El 70% De nuestros ingresos Pero luego hacemos Yo que sé Desde mercadillos Carreras En los colegios Que hacen los niños Carreras Y les van a los padres Y que por cada vuelta Que dan Les tienen que dar un euro En otros En Madrid Es más difícil Organizar eso Pero en muchos sitios Por ahí Hacen que si la paella Que si Unas migas De no sé qué Que si Lo que se les ocurre O sea A cada uno En la delegación Lo que se nos ocurre Hacemos Para intentar sacar fondo Nosotros Intentamos Si muchas empresas Que nos donen En empresas O que nos O que nos financien Algún concierto Por cierto En Alcomendas Vamos a hacer un concierto En el TACA Se va a atacar El Teatro de Alcomendas Me parece que se llama Teatro en TACA Bueno yo os pasaré Ya como tengo tu correo Te has enterado Ya tengo tu correo Te he visto Os pasaré el enlace Para que lo sepáis Y la que hay propaganda Y la que hay propaganda Pues el concierto Es a favor de manos unidas Una verdad En el teatro Lo que van a hacer No sé qué Para lo que A favor de manos unidas Todo eso son Cositas Que vamos Que vamos intentando Sacar dinero Por todos los lados Porque nuestro objetivo En la vida Es tener dinero Para financiar los proyectos Claro Los proyectos Son cinco tipos Principalmente La mayoría Vamos por más de 99% Entran en alguno De esos tipos de proyectos O agrícolas Y empezando por el orden Los primeros es agrícolas No sé cuántos miles De pozos Habremos hecho Porque eso es lo primero Pero después Llegamos en segunda fase En la cual te das cuenta De que Si no saben Y el pozo se estropea Y no han aprendido Y no tienen conocimientos Vale para nada Educación Tercera fase Que además Si se ponen enfermos Y no tienen manera De curarse Por mucho que tengan el pozo Y sepan Si están en la cama Porque no pueden hacer nada Seguirán muriéndose de hambre Y ahora estamos De una cuarta fase Que es muy Nosotros y todas las ONGs Que es como De la educación Social o ciudadana Es decir Aprender y comprender Tus derechos Y tus deberes Siempre pongo el ejemplo El año pasado Uno de los proyectos De Madrid Fue uno Que consistía En En vez de hacer una escuela O una costa sanitaria En una zona de India Que no me acuerdo Ahora mismo de cual era Pero no era por el norte Educar a la comunidad Para que supiera las leyes Comprendiera las leyes Y comprendiera Qué y cómo Tenía que pedir al gobierno O sea Que no sea Es decir Vamos a ayudarte Aunque tú me digas Yo quiero una escuela Pues no es Voy a coger dinero Y construirme una escuela Si no Vamos a ver las leyes Y vamos a ver Si a lo mejor la escuela Es que te la tiene que Construir el gobierno Porque se ha comprometido O porque lo dice la ley ¿Vale? Entonces Esos Son más complicados Y son más tiempo Porque formar una comunidad Y formar Como el criterio De una comunidad Cuesta más tiempo Pero nosotros creemos Que esos son los Que pueden acabar Haciéndolos salir mejor Del subdesarrollo Y luego en todos De promoción de la mujer Claro O sea Yo siempre se lo digo A los chicos Cuando dicen La promoción de la mujer Digo Es que vosotros no tenéis Ni idea O sea Aquí nos parece Que es que la promoción De la mujer La mujer Aquí no tenemos Ni idea No hay nada Comparable Con lo que hay En ti Según qué país Entonces muchísimos Tenemos Por ejemplo El año pasado Viene una 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 De la India Que habían hecho Una casa De formación Para mujeres Parias Que Evita que las casaran Con Con Ancianos Con mayores Con Entonces los padres Mismos Para evitar Que se las llevaban A la casa Refugio O escuela De estas Y ese proyecto Por ejemplo Estaba financiado Por Manos Unidas Porque creemos Que la formación De estas chicas Es que es su salvación Es la manera De que puedan Ser independientes Y vivir Y vivir Y vivir sin tener Que estar Y los países Bueno Los criterios Que Que Buscamos Dentro de Manos Unidas Que sean los proyectos Es que el desarrollo Tenga que ver O sea No solamente sea El desarrollo material Sino que también Haya un desarrollo humano Que sean sostenibles Lo de la sostenibilidad Es una cosa Que creemos Que es importante Entre otras cosas Porque Como supongo Que sabéis Contaminamos unos Y lo sufren otros O sea Lo que nosotros El cambio climático Va a afectar Muchísimo más A los países pobres Principalmente Porque Son mucho más vulnerables A cualquier catástrofe Pasó un terremoto En Japón Y hay dos muertos Pasó un terremoto En Haití Y hay millones El terremoto Es el mismo La La El El temblor Tiembla igual la tierra En un sitio que en otro Y habrá Ese cambio climático Que habrá Si no hacemos algo Por evitarlo Habrá inundaciones En todos los países Pero Como los terremotos Según en donde sean Unos Habrá mapuertos Y en otro Habrá Bueno, muertos Les ponían los niños Unos Unos papas muy bonitos Que Que unos Con las emisiones Del CO2 Que se ve todo el norte Grande Un gran Y África Es una cuchita Estrechita Estrechita Y otro Con los muertos Previstos Porque os da el cambio climático Que Europa y América Es una cosa Estrechita Estrechita Y África Es una cola gorda 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 Este es el ciclo Tranquila Este es el ciclo De gestión De los proyectos Nosotros Digamos Que trabajamos Por Por petición Es decir El proyecto Nos llega Nosotros No No Generamos Ni proponemos Proyecto El proyecto Se genera Donde sea Y llega Los responsables De ese país Lo estudian Tienen datos A la empresa local Si es que hace falta Y si no pasa Y si no pasa Y si no pasa A discutir Digamos En la O sea Va Por distintos pasos Primero a país Luego a zonas Y luego continentes Los criterios Era que en África Era donde tenía que haber más O sea Que había que incidir muchísimo en África Porque África era donde el hambre Los resultados De los objetivos Del milenio El hambre está aumentando En África No es un sahariano O sea En global En el mundo Ha disminuido Pero en ciertas zonas Sobre todo de África No solo lo ha disminuido Sino que ha aumentado Y encima ha empeorado Por las guerras Y etc Pero bueno Entonces El año pasado Uno de los criterios Era Que un gran más Era África Por último Se hace una propuesta De aprobaciones Y de rechazos Y la comisión permanente Decide Tenía yo aquí puesto Ahora Los criterios de esa elección En el otro Se está Que yo digo Que de repente Pues este año Han decidido La comisión permanente Que no vamos a focar Más en África Pero en general Deben surgir De la población Fundamental Como os decía antes Deben ser participativos Deben favorecer El desarrollo autóctono O sea El desarrollo De la comunidad De la que están insertados Tienen que ser sostenibles Claro Buscamos la manera De que sea todo sostenible Por ejemplo Hace poco Un proyecto precioso Que además me dice Muchas gracias Porque el matricul No lo sabía yo Que estábamos colaborando Con los de Energías sin Fronteras Ellos habían hecho El diseño El desarrollo inicial Y el proyecto Financiado por Manos Unidas Manos Unidas Consistía En una vez formada La gente de allí En la implantación De las 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 Enseñaron Y fueron allí A poner los primeros Y a enseñar Como se ponían Y después Lo hicieron ellos Pues eso era Para darle luz A un hospital Entonces Intentamos que Los criterios Son que sea Lo más sostenible Posible También buscamos Los países Más desfavorecidos Por eso Cada vez Además Hay más concentración En África Y la parte De Asia Porque América Que al principio Eran muchísimos Proyectos en América Sigue habiendo Proyectos en América Y Sur Pero muchos O sea Porque ahora mismo Comparado con otras zonas Todo relativo Pero comparado con otras zonas La necesidad De ser ligeramente Menor Este es el mapa De proyectos Que os pensaba poner Que como Hay Que como no He podido Pues Este es un ejemplo Del mapa Del libro De proyectos Del año Que pone ahí 2014 Todos los son proyectos Jardín para centro De formación agrícola Construcción de aulas Abastecimiento de agua potable Construcción de bloques De hospitalización Por parto Yo no sé Reforzo de microempresas Rurales femeninas Compra de gelado Para un dispensario médico Al año Hacemos Seiscientos Setecientos Proyectos Por ahí Hay mucha Diversidad De dinero Claro Hay algunas cosas No veis De siete mil Nueve mil Por ejemplo El refuerzo de microempresas Rurales femeninas En Burkina Faso Son Cuatrocientos mil euros O sea Hay Mucha diferencia De unos a otros El de la construcción De albergue Para estudiantes En el ámbito rural Que es fundamental Para que vayan Porque si no tienen Albergue para ir No pueden ir Pues Esa es a lo mejor Ochenta mil Bueno depende Hay muchísimas Diferencias Y como veis Venid Porque en Afaso Por un di Camerún Egipto Y Utrea La mayoría Kenia Etiopía A ver si llegamos A alguno que no sea Gana Costa de Madrid Por el alto Soy de África Pero también Hay muchos más Que no lo son Malabi Mauritania Mozambique Marruecos Onda pues Ah es que esto De la primera página Aquí tengo que ir A la siguiente Ahí Ah es que esto Son los de África África ¿Hay más? Bueno No habrá más No sé que la pasada El mapa de proyectos Hay en todos Hay en Hay en todos los Los continentes Bueno no sé En Europa En Europa no tenemos Para vosotros Para que tengáis una idea Más o menos Del tipo de proyectos Que hacemos Que son variados En algún sitio Tenía Los La proporción De unos y de otros La mayoría Siguen siendo educativos Y agrícolas La mayoría Bueno Volvamos a La presentación Aquí no El educativo El educativo Como veis Es el que más 37% Ah mira no Pues me equivoco Yo creía que era más Agrícola y es más Sanitario Y lo que vamos teniendo Muchísimos es de Promoción social Que es lo que os decía antes Porque cada vez Vemos más la importancia Porque se trata Del desarrollo O sea no vale de nada O vale de menos El llevar una cosa Y ponerla Y hacerla En un proyecto Que sea un hospital Si luego No se puede eso Mantener por sí mismo O sea el objetivo Es que eso se mantenga Por sí mismo Que eso Siga Para siempre Jamás ahí Llevado por los Por los que están allí Que nosotros nos vayamos Y no hagamos Y ya no No tengan que seguir Pidiendo financiación Entonces Cuanto más formada Esté la gente Pues mejor Y por Ah Y os he sacado Porque como me lo habías Dicho tú Hacemos un poco Con refugios Por lo que os decía antes Pues porque Eso es una cosa De emergencia Y es verdad Que cuando hay emergencia Pues a veces Pues piden ayuda Y Manos Unidas decide Por lo que sea Que se da Pero vamos Yo he puesto aquí Lo que he encontrado En Idax por ejemplo Está La Manos Unidas está colaborando Con una energía local Para felicitar alimentos A familias Y la área de agujas Para picotar Para que hagan mantas Y cosas de esas Si las puedan Tengo una manera De contribuir En A partir del De 2015 También colaboran Con Con la formación Para Para niños y jóvenes Desplazados De la zona De Post-sul No sé No me hago muy bien La idea Pero bueno Todo eso es en Irak O sea Desplazados de Irak Hacia el sur Supongo que todos estos Los de 2014 Si avanza o no avanza El estado islamico Los proyectos Pues irán a la corra O no irán a la corra Ahora mismo Hay uno por ejemplo En Alepo Que Hay unas religiosas Que tienen ahí Una especie de organización Que dan ayuda A todo el que llega Y Manos Unidas Pues colabora Colabora como tantos otros Con dinero para que lo hagan ellas En la franja de Gaza Por ejemplo Que en la franja de Gaza Como los tienen ahí Llega muy mal la ayuda Porque están muy estrangulados Entonces ahí lo que tienen es Asistencia sanitaria O sea Lo que colaboran Manos Unidas Es con la asistencia sanitaria Etcétera En Jordania En Zarca También hay una Una especie de organización De refugiados De todos los que Vienen llegando Que Jordania O sea Cuando decimos Nuestros en Jordania Debe ser tremendo Porque Jordania Tiene como un tercio De su población No me acuerdo O un cuarto de su población Pero una barbaridad Referente a su población De refugiados O sea Es como si nosotros Tuviéramos Yo que sé Veinte millones de refugiados O quince millones de refugiados Y decimos Que nos traigan dos mil De verdad Es que no tenemos mil Y estos son Otros tipos de ejemplos Como unos de tiempo Pues bien Estos son otros ejemplos De proyectos Mira por ejemplo Anda Esta posición No, no es por entender Voy a ir a abrir aquí Y lo Porque lo estamos haciendo Es lo que No es Nosotros he equivocado Bueno, no pasa nada Si me voy al otro Ya está Ay, perdón Aquí Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, ¿qué te hago aquí? No Tal vez esto es lo que yo quería Tener ya pensado Y no tener Que ponerme a buscar aquí Te lo tengo Yo creo que la carpeta La tienes en el enlace De la presentación Ah, ya, ya A las donaciones Mira, dale al botón Al botón derecho Y abrir y perdón No, abrir no Que tengo que poner No, simplemente Mira a ver cuál es Y cómo miro Cual es el Modificar el vínculo Sí, dale Y mira a ver ahí La carpeta que es Talleres Talleres Ah, en talleres y charlas Es verdad Vale, vale, vale Vale, vale Vale Sí, señor Aquí en talleres y charlas Arriba, arriba Arriba Mira, vas a ver Ahí Ahí Yo no sé por qué Lo he metido aquí Por lo que lo he metido ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver 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 Vamos a ver Este de Vieta Estos son Estos los mandamos A las parroquias Porque Vamos a parar Porque aunque Todo viene Lo va junto A realidad Pues siempre parece Que me has animado Que Digas Pues tal mecaría Soporta tal proyecto Y tal otro Soporta tal otro Entonces Pues cada mecaría Elegimos un proyecto Se lo presentamos a aplicar Y le damos un poquito Más así de rollo Y luego les mandamos Esto se lo mandamos A las parroquias Que han colaborado Para que vean Lo que ha pasado Con lo suyo Del año pasado Pues estos son Lo que les mandamos Para que sepan Que es lo que ha ocurrido Con el dinero Que mandaron Con la música Y en fin Lo hace estupendamente Buenista A ver 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 Pues como hago ahora No le digo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso, por ejemplo como esos son la mayoría ¿eh? Vamos a ver otro, por ejemplo yo que sé, de 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 como conocida, o sea, de la que nos fiemos, que sepamos que no va a quedarse con el dinero ni nada. Entonces, en esos viajes, pues, se trata tanto con los ejércitos o con la gente de por allí para saber a quién tiene que... o sea, aquí se puede hacer caso y a quién no. Y esos... hay como mínimo un voluntario o dos por país y en algunos países muy grandes hasta por zona de país, por ejemplo, en la India hay un montonazo de voluntarios que se dedican a la India, claro. Y que son los que conocen a la gente, están en contacto con ellos, escriben, reciben, no sé quién y cuántos trabajan. Luego está la tesorería, claro, muy importante, secretaría. Y luego hay mucho departamento también dedicado a lo que llamamos nosotros educación para el desarrollo. Si puede haber educación para el desarrollo o propaganda, así que esto ya puede llamarse de las dos maneras. O sea, pero es que son dedicados a expandir y a extender la idea de que entre todos sí que podemos y que tenemos que mirar sobre los niños a veces, que tenemos que mirar un poquito más allá de nuestro oblicuo. O sea, no nos tiene que quedar la mirada aquí, cerquita, cerquita, que tenemos que llevar la mirada un poquito más viejo. Porque el mundo es más grande de lo que nosotros vemos, es más grande de nuestro pequeño entorno. Y esto, ahora los ingresos, lo que os había comentado antes. Los ingresos, la mayoría, son en el sector privado y dentro del sector privado, como veis ahí, los socios y donantes son el 43%, las parroquias y entidades religiosas el 28%, que eso es la colecta que hoy decía, los colegios son el 3%, en herencias y donaciones varias el 2% y la administración el 8% al CID y esas cosas. Esto es del 2014, el 2015 ha sido, no, el 2014 fue, no recuerdo si fue el 2014 o el 2015, digamos la curva más baja de la colaboración de la administración, porque no tiene ni dueño, han ido para abajo, para abajo, para abajo su colaboración, pero creo que el año pasado había empezado a subir otra vez un poquitín. Este año 2014, por ejemplo, se recaudó 73.000 euros para Filipinas. Es decir, lo mismo que con los refugiados, son crisis concretas, en las cuales pues también se aporta, pero vamos, y nada más. Que necesitamos voluntarios siempre. Que yo no quiero venderos la moto, pero que necesitamos voluntarios siempre. Que hace muchísima falta, nos hace muchísima falta mucho voluntario, que sea capaz de hablar con los colegios, los perroquios, todo eso. Nos hace falta voluntarios para ir a dar charlas y cursos también. Nos hace falta voluntarios que nos ayuden a captar socios y formar voluntarios. Nos hace falta voluntarios, eso siempre hace falta ir con contactos, que nos permitan organizar cosas de más enjundia y llegar a las empresas que nos llegamos. Pero vamos, estamos ahí nosotros los, yo soy de la delegación, y la delegación estamos ahí callado en donde está el precio de la prensa. Pues entras y hay una puertita a la izquierda y luego otra al fondo, que es por donde se entra el cine, entonces vamos a la otra que está entre medias. Ahí en la cuarta planta, justo a lo de la Federación Socialista Madrileña, que se nos ha salido. Pero me les gustaba a todas echarle la bronca. Subía en el ascensor y yo decía, este de verdad que lo tiene, tiene un valor, porque sube el ascensor con estas brujas que somos nosotras todas. Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Porque no le daban el viaje al ascensor al pobre. Pero bueno, estamos ahí. Así es que cuando voláis, ahí ya sabéis que tenéis vuestra... Bueno, y tendremos además cosas que otros que yo he puesto, camiseta y un chorrado, tal y con los merchandising que se dice. Y nada, esto es todo lo que yo, si queréis preguntar algo, algo que os pueda ampliar o que tengáis algo más de interés, algo... Me quedó una... Tengo que preparar las encuestas para decir más o menos vuestras impresiones sobre la charla, puntuación y aspectos, vuestras opiniones. Si podemos ir al esquema de cuando llega un proyecto... Ah, sí. Puedes ponerme ahí. Va a ser un ejemplo. Un ejemplo cuando se preside la solicitud de la organización ONG del país, ¿no? Eso es. Y puedes hacer como un ejemplo... Por ejemplo, supongamos que hay una ONG, por ejemplo, supongamos la calle de su equivalente de Kenia, de un pueblo de Kenia, que ellos no tienen fotos y quieren organizar y hacer ampliación de una escuela o un albergue para mujeres o en una comunidad agrícola. Las comunidades agrícolas, la verdad es que como casi siempre son muy fuera, son muchas veces misioneros. Las ONG, tenemos más que sean ONG cuando salen ciudades o cerca de ciudades. Pero bueno, pongamos que es una ONG. Manda una carta y dice, mire, que queremos que nos financie tal proyecto. Y escriben, explican el proyecto, cómo es, de qué es. Entonces, se analiza ese proyecto y se le pide casi siempre más datos. Entonces, por ejemplo, se quiere ver si es sostenible, se quiere ver el nivel de participación de los... Hola, me siento que llegas tan tarde, pero... Luego lo tenemos en vidrio. Se quiere ver el nivel de participación de los beneficiarios. Se quiere ver lo que han... O sea, cómo lo tienen estructurado y de qué manera lo van a organizar. Se quiere ver de qué manera interviene ahí, por ejemplo, las mujeres cuando intervienen. Se quiere ver lo que se les ocurra, que no es esto. Intentando buscar que el proyecto cumpla los criterios que se establecen. Y con eso, pues, o se decide pedir más datos, o se decide, o pasa. O sea, en principio pasan todos los proyectos que cumplen los requisitos. Lo que pasa es que luego, en la condenación por el Departamento de Proyectos, de los que pasan hay que rechazar, porque no hay fondos para todos. Entonces, la primera criba es que cumplan los requisitos que nosotros... Que se piden manos unidas. Y la segunda criba es que haya fondos. Y en la que haya fondos, ahí ya... Yo no he estado nunca y no lo sé muy bien, pero... Pues se discutirán, si es mejor aquí o es mejor allá. O esto tiene más interés o tiene más interés. Y cada uno expondrá las razones. Eso no te lo sé decir con mucha... Supongo que en realidad no lo sé. Pero vamos... Lo primero es que tiene que cumplir los criterios que nosotros ponemos. Que sean... Que sean... O sea, por ejemplo, que sean integrales. No vamos a... A financiar un proyecto en el cual se pretende mantener a trabajadores en ningún sistema de esclavitud con el que estaban con otras empresas, por ejemplo. Pues, rechazados. Cosas así, vamos, o... Y luego... Y algunos proyectos, a lo mejor, si son... Bueno, están dentro de las cosas, de las condiciones, ¿no? Pero al final descarta es porque tenéis que... Se lo otorgáis a otro, ¿no? Esos proyectos que se descartan, Para un año siguiente de remesa se tienen en cuenta o los interesados tienen que volver a hacer la... O no recordar... A ver, unas veces sí, otras unas veces, pero a veces no. O sea, al interesado se le comunica que ha sido rechazado. Y no es el interesado... El interesado casi siempre busca financiación en más de un sitio. O sea, lo normal, ¿eh? Entonces, si al año siguiente existe la misma necesidad y no hay contrafinanciación por ningún otro lado, Pues probablemente vuelve a existir. Claro, claro. Quiere decir que son cosas muy... Como muy lógico y muy... Que tal, pero tiene una gran complicación. La complicación que tiene es que tenéis fondos para financiar todos los proyectos que cumplen los requisitos De desarrollo integral, sostenible, participación, implicación de la mujer, pues eso es eso. Pero bueno, pues haces lo que se puede, por eso nuestra misión aquí es sacar fondos del campo de la tierra. ¿Pero ya no os dais a conocer a las ONGs locales? No. Para que os conozcan y os digan. No, no os conocen. Como conocen todas las ONGs europeas a las cuales pueden pedir. Las ONGs locales están en unas zonas poblacionales muy limitado con conocimiento. Nosotros no nos da... Por internet, por sistemas de... Yo creo que no nos damos a conocer. O sea, creo que no hay ninguna misión concreta de decir, nos vamos a conocer, es verdad que cuando los responsables de los países van a los países de viaje, pues hablar con todo el mundo, claro. Pero no hay ninguna manera concreta de decir esto, el objetivo es un señor que lleva un departamento que quiere decir, darnos a conocer a los dones de los países, eso no existe. No sé, supongo que cuando vayan las que están dedicadas a los países, cuando vayan a los países, pues se van a hacer, claro. Pero no sé exactamente cómo, no hay ninguna manera ordenada, claro, la que va a jugar para el cambio de... Yo quería preguntarte por una parte sobre los voluntarios, ¿cómo se organiza el tema de voluntariado? Bueno, me imagino que no será fácil y también decir que sectores de población están en el voluntario, por ejemplo, hay mucha gente joven, hay gente más mayor... Somos todos bastante. Y gente que a lo mejor tiene... ¿Esto es breve? Sí. Bueno, perdónate, termina, termina tú. Bueno, eso era una pregunta. Otra pregunta, entiendo que Manos Unidas se mueve fundamentalmente a nivel español, o sea, es una ONG española. Solo español. Por lo tanto, aunque se vuelque fuera de España, todos sus contactos y todas sus redes son fundamentalmente a través de personas españolas y con ONGs que trabajan en otros países, con misioneros, misioneras, ONGs, etcétera, que la mayoría serán españolas. O ya son ya de todo tipo. Realmente Manos Unidas es como una especie, según lo he entendido yo, por lo menos es transmitido, como un puente. Ponen en contacto todo lo que es local con España. De hecho, el departamento que se encarga de eso se llama operación enlace. Que quiere expresar lo mismo que un puente. O sea, ponen en contacto los donantes de aquí con los de allí, que tienen la necesidad, efectivamente. Al principio, voy a la primera partida. Como el origen pide mucho de acción católica, muchísimo de acción católica femenina, hay muchísima cantidad de mujeres mayores. Pues, por el tiempo, ahora estamos muchos, de los que me incluyo, prejubilados. Ya que somos los mejores voluntarios que existen. Pero no, no, prejubilados, claro. Entonces, bueno, el delegado ahora mismo es un prejubilado del UDV. Yo, estamos ya muchos así. Pero aún así, claro. O sea, nuestro trabajo, al no ser trabajo aquí, pues es un trabajo muy de ir a los sitios por las mañanas, como si dijéramos. Entonces, es difícil estar de voluntario en manos unidas, de voluntario en voluntario, no en las parroquias, no de colaborador en las parroquias y eso. Y estar trabajando al mismo tiempo. Tiene su dificultad. Entonces, en general, somos bastante mayores. Y hay otra razón por la cual somos mayores. Que es que nosotros no entramos en contacto directo con los beneficiarios. Entonces, eso es como si dijéramos poco motivador. En el sentido de que tiene que estar todo aquí. O sea, tú tienes que creer en... No te motiva el contacto con la gente a la que estás ayudando. No te motiva el que al niño que se está muriendo le ves que porque ha comido tiene una sorrisada de pareja. Que eso anima a cualquiera. Sino que todo tiene que ser racional y de cabeza. Porque no vemos a nadie ni hacemos nada con nadie. Vemos fotos. Pero nada más. Entonces, a los chavales jóvenes les entrae poco. Porque los chavales jóvenes lo que quieren es en general, o sea, hablará de todo. Pero lo que quieren es tratar con las personas. Y si les pides que vayan a llevar a niños con sida a no sé dónde, pues cogen y van porque están con los niños. Es más difícil para un chaval el hacer un tipo de voluntariado que no es nada. Que es todo cabeza y todo convencimiento pero nada más. Entonces, no tenemos, sí que tenemos alguna gente, hay algunos que chavales jóvenes, pero no tenemos muchos. La verdad sea dicha, no tenemos muchos. Entonces, el tipo de voluntario ya te digo, somos todos bastante mayores. Uno más, otro menos. Pero, pero... Y venimos, provenimos de muchos sitios. Ya te digo que al principio había muchísimos de la mediación católica porque es el origen. Pero yo creo que ahora mismo ya no provenimos de la mediación católica. O sea, que hay de todo. Pues hay que uno llama a otro, que llama a otro. Yo particularmente, la que estaba delegada, la vecina mía. Y yo conocía a la que lleva manos unidas de mi barrio. Y cuando me jubilé, pues le dije, jate, porque estoy buscando en el NG, porque me he jubilado. Y yo quería, pues, toda la psicología y me dieron el NG, serio. Diez minutos tardó. Llegué a mi casa y me estaba llamando la otra para decirme que me fueran manos unidas. Y yo creo que cada uno tenemos nuestra historia de cómo, porque, bueno, no hay una cosa común. Yo también te quería preguntar, porque ya lo has iniciado, sobre tu propia experiencia como voluntaria, de cómo surgió, que lo acabas de contar. Pero no sé, si puedes compartir qué es lo que hay por debajo. Pues mira, para mí por debajo lo que hay, he tenido que trabajar en un sitio, muchas cosas y todas esas cosas. Y de mí ya lo he dicho. Y ofrecí a Mirce, entonces yo dije, esta de la mía. Y en el fondo de mi corazón, lo que yo creo, es que yo soy una privilegiada. O sea, el fondo de mi corazón, la razón, es que yo creo que he recibido muchísimo, yo soy una privilegiada. Y como que tengo que dar, o sea, es que es obligatorio. Es que yo he recibido mucho, pues por lo tanto, lo lógico es que yo tengo revertido. Entonces, me hubiera dado lo mismo manos unidas en realidad que otras. Pero manos unidas, yo estoy contenta, ¿eh? Te gusta comentar algo que me gusta, también lo de las charlas, ya me veis. Me gusta y lo disfruto y con los niños y todo eso, me lo paso bien. Y creo que es que es importante el contribuir a ese cambio. Sigo creyendo en las personas, digamos, en que las personas podemos cambiar y podemos ser mejores. O sea, no creo en las organizaciones, pero sí creo en las personas una a una. Entonces, en manos unidas eso se le da importancia a la persona y la persona y la persona. Entonces, yo estoy adulto, uno tiene sus cosas como todo. No hay nada perfecto, ni hay organización humana que sea perfecta, porque no existe. Pero yo personalmente estoy a gusto. Que estaría igual de gusto seguramente en alguna otra organización, seguramente también. Porque lo bueno que tienen las ONGs es que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre. Pero al estar en una ONG, tú ya tienes una cosa en común con todos los que están contigo. Entonces eso, claro, une y hace que tú veas a las personas de otra manera. Entonces, esa es mi experiencia personal de que estamos de... Y me pusieron en lo de educación para el desarrollo y con universidades. Pues con universidades, la verdad es que lo llevo bastante mal porque no hago nada. Y porque es que me resulta muy difícil porque es complicado entrar en las universidades. Entonces, encima de la Santa Católica hay cierto rechazo. Claro, cuesta mucho trabajo porque la universidad es como más... Pues cuesta, cuesta. Y ahí hago muy poco. Y hago más de lo que me gusta, claro, que es autoconocida en los colegios y dar charlas a los muchachos. Eso me gusta mucho. Así es que nada más. Pues nada más, si queréis alguna cosa más... Sí, yo he venido tarde. Voy a hacer alguna pregunta, pero si ya lo has hablado, lo siento. No, y si no lo he hablado, me lo he hablado, te lo repito encantada. Ya tenemos tiempo todavía. La universidad es una organización profesional. ¿En qué sentido es? Te explico. ¿Porque los proyectos a los que se dirigen tiene que haber la presencia de algún misionero, por ejemplo? ¿O las personas trabajadoras se les exige una... No una ascripción, pero un cierto sentimiento religioso y demás? Si no es así, ¿qué presencia tiene lo religioso? Porque es una organización católica. En el caso de que hubiera personas no creyentes, ¿eso supone algún conflicto? No. Solamente es que no posee el miento. ¿Cómo? O sea, no puedes formar parte de la... Es una asociación de fieles. Jurídicamente, digamos, por un lado es un eje para el desarrollo y por otro lado es... Ah, jurídicamente, depende de lo que ha visto algo o de... Es una asociación católica de fieles. Jurídicamente, entonces... Es una organización canónica. Eso ya no me han mal perdido. No sé lo que es una organización canónica. Sí, que depende del derecho canónico, depende directamente de la iglesia. Sí, que tenemos, por ejemplo, una cosa que se llama un conciliario. Sí, entonces es canónica. Que es que hay un sacerdote que forma parte, por ejemplo, de nuestra delegación. Pero que el ciclón es creyente, o sea, hay una chica que no es creyente, al menos no es practicante. Pues simplemente cuando hay una palestría no va. Ya. Que tenemos que palestrían muchas veces, claro, por su normalidad es patólica. Pero ella está allí, hace su trabajo de voluntaria como todos. Supongo que no hay ninguna existencia, ni fuera. Es verdad que en muchos sitios nuestro contacto es el misionero, claro. Sobre todo en los proyectos que se estaba contando ahí, sobre todo en los proyectos agrícolas, que están en el quinto capino, que ahí no hay nada más que el misionero. Pero en ciudades, por ejemplo, en este que acabo de poner, de Bolivia, ¿es una asociación? ¿Una asociación? Buscamos conocer a la asociación, fiarnos, en fin, buscamos estudiarlo un poco, que sea una cosa seria, que no sea un tanto de mañana. Pero no hay ninguna razón por la cual no pueda no ser. Ya. Y los tenéis trabajadores contratados. Sí. A los cuales tampoco se exige nada. Hombre, el respeto sí, claro, pero no hay... Ya, ya, no, el respeto lógico. Claro. Y la dependencia es a nivel estatal, depende de la conferencia episcopal, o cada diócesis se organiza y tiene... Pues esto lo que tiene, yo creo que hay un consiliario en cada delegación. ¿Delegación que coincide con la diócesis? Más o menos. Más o menos. O sea, que puede haber 54 delegaciones, puede haber. Un momento, he traído, está en la revista de este mes, que es la de Plata de Cala, la de Plata de Cala, la presiembra, y por atrás me parece que está lista de delegaciones, por ejemplo, en Cala de Henares es... ¿Astorga es diócesis? Sí. Barbastro también, ¿verdad? Pues sí, va a coincidir con la diócesis. Sí, va a coincidir con la diócesis entonces. Sí, Ciudad Rodrigo también, Ferrol... También. ¿También? Sí, coincidir con la diócesis. Coincide con la diócesis más o menos, sí. Es rolo lógico. Pues coincidirá. Sí, entonces tiene que haber una estructura en el nacional... Sí, hay una estructura en el nacional que es lo que llamamos servicios centrales, que lo consiguió yo ahí también, que no sé muy bien quién ha nombrado, la verdad sea dicha. Pero vamos... La Conferencia Episcopal, sí. Supongo, supongo. Y este, por ejemplo, pues viene a las reuniones y opina cosas, pues cuando le usamos, cuando hay que hablar con los párrocos, que no hay manera, le decimos a la José Juan Juan porque te tocan y organizarlo con los párrocos, esas cosas. O sea, digamos que cuando tú entras allí sí que se nota que es una organización católica, pero no hay ningún problema en principio para ser voluntario ni para trabajar allí. Y ni para ser beneficiario tampoco. Claro. Entonces los proyectos, cuando vienen las peticiones, que van directamente a la arquitectura o delegaciones, o pasan a nivel nacional. Para los servicios centrales. ¿Y luego cómo se reparten? Nosotros los servicios centrales los reparten, primero haciendo un primer filtro en el cual cumplen los criterios de las medidas, y luego hay un segundo filtro en el cual, si tienen 100 y se pueden financiar 80, pues se pelean entre ellos a ver cuál financiar. Pero ¿y luego cómo se reparten? Porque a nivel de gestión económica, si hay mucha autonomía, por todas las delegaciones... No, 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 ninguna, ninguna. No, 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 ninguna. Los proyectos, los proyectos, las delegaciones, no pinchamos y cortamos nada. Los proyectos en el nacional. Nosotros lo único que hacemos es que, para animar, para animar más o menos en las colectas, pues si es un concierto, pues buscamos un proyecto que sea más o menos de dinero, que pensamos recontar del concierto, y decimos, con cierto valor de proyecto, no es un cuantito de las mujeres y no sé qué, y por su parte hay una foto y tal, y luego ese dinero va a la cuenta común, en realidad, o sea, no va a ese proyecto concreto, porque entonces tendríamos, para poder hacer eso, tendríamos que fiscalmente tener cuentas separadas, y eso es un jaleo. Pero, la operación enlace lo que nos permite es eso, es decir, bueno, este, ponerlo que sí que lo vamos a financiar nosotros. Claro. Y el PSS dice, está financiado, pues ya, entonces sí que lo pasan, ¿sabes? Pero vamos, toda la organización de los proyectos está en Barquillo, nosotros no hacemos nada. ¿En Barquillo? ¿En Barquillo es donde están los seres? Sí. Está en Barquillo o al lado de... ¿Al lado? ¿Al lado? Sí, sí, al lado. Barquillo. Y ellos son los que, estudian los proyectos, conocen los países, conocen los países, conocen las energías de los países, conocen quiénes son cada uno, en fin, nosotros, la delegación, yo te digo, no pasa nada. Las delegaciones es una labor más de sensibilización y animación, y objeción de fondos, y los servicios centrales son los que realmente coordinan... Y objeción de fondos, eso las delegaciones, hacemos mucho también de sacar fondos, yo te digo, tú no... Bueno, mandaré la nota del concierto, de la joven, no sé si. ¿Quién canta el concierto? Pues canta. La coral Cantorey, la coral Canticor, no sé qué, una coral de niños que decía, es que un compañero nuestro canta en una de esas corales, y decíamos, es que, ¿por qué vas a niños y has llenado la mitad del foro? Porque van los padres, y ya está. Van todos a ver a los niños, y luego va una orquesta, la orquesta no sé qué, y luego van cuatro solistas, y cantan pues zarzuelas, y óperas, profesores de zarzuelas y de óperas, y bueno, vale, ya pasé. Bueno, pues ya está. Es para sacar dinero, vamos, el objetivo de sacar pasta para manos unidas, y en parroquias se hacen así a nivel más pequeñito, nos proponemos todos los meses hacer un concierto en algún sitio de Madrid, en una parroquia, una cosa más pequeña. Con estas hacemos una de las niñas más. Sí, la del segundo domingo de febrero. Y luego pues donativos. Ahora estamos teniendo muchas legados y herencias. Y que te digo yo, en su época, me cuesta que manos unidas accedía a subvenciones públicas, lógicamente, cuando funcionaban sobre todo... Ahora también. Ahora mucho menos porque... Pero no hay cosas que no ceden. Pero apenas si hay algo que se minaba junto a la ayuda al tercer mundo, a la ayuda al desarrollo, a algunas orejas ha sido traumático, ayuda en acción, ayuda contra el hambre, y todas estas, realmente, si no han estado a punto de desaparecer, casi. En vuestro caso, no, porque... Por dos razones que ahora tengo en tus siguientes. Y si eso es una... Bueno, me imagino que es una buena estrategia, por lo menos de supervivencia. No depender excesivamente de un financiador, aunque en un momento dado puede ser importante, como en su momento fue la subvención pública, pero a la larga, supongo que eso es da mucho más independencia. ¿Hay algunos rígidos que se imponen para no depender? No, lo que pasa es que son proyectos que se presentan. O sea, se presenta un proyecto y si te lo da la ECDE, te colabora la ECDE, colabora. Y la otra razón por la cual nosotros no dependemos tanto de los fondos públicos, es que somos una organización de voluntarios. O sea, en la FONCAM, en una reunión que estuve yo en la FONCAM, no sé cuándo, ni para qué, ni con... No me acuerdo muy bien. Entonces he quejado mucho, pero claro, porque todos tienen trabajadores pasados por la ECDE. Nosotros no. Nosotros somos voluntarios todos. Entonces, claro, a nosotros, pues no, si no nos pagamos... el delegado turístico dice que como no hagas esto, te vas a subir a la mitad. Claro. Quiero decirte, que es que nos influye muchísimo menos para nuestra organización el que la ECDE no dé dinero, quiere decir que en vez de 100 proyectos, haremos 80. Pero nada más. O sea, no nos influye a nuestro propio funcionamiento, porque nuestro funcionamiento es prácticamente a voluntario. Sí, claro. Entonces, claro, pues no nos influye por eso. Nuestro prácticamente, no nos ha afectado la cosa. Porque además, ha coincidido que ha bajado y como la gente está muy sensibilizada con los problemas, ha aumentado la... hemos aumentado los ocios y ha aumentado... el año pasado ha aumentado la correcta del día del año. Entonces, pues una cosa ha compensado con la otra. Porque nunca ha sido mucho la aportación exterior. Al menos, en los últimos años, que es cuando yo estoy, ¿sabes? No sé, a lo mejor antes, si sí queda más. Pero yo creo que la razón por la cual a nosotros no nos ha afectado la cosa es porque nosotros tenemos muy poco trabajador aquí. Entonces, eso hace que seas menos sensible a faltas de financiación de eso. Oye, los sistemas de control es un problema el controlar los gastos en el destino. Nosotros estamos acostumbrados a facturitas, excesivos, todo ese tipo de historias, pero en esos países eso es caótico, ¿no? Y ahí también, por ese caos que se ha producido mucho desvío de fondos. Sobre todo, a veces, es verdad que estando por medio de la iglesia es mucho menos riesgo. Por eso, a veces, incluso, en determinadas horas es que prefieren financiar a través de la iglesia porque saben que el dinero va a llegar a la iglesia. Que es la mejor. Pero, en ese sentido, ¿cómo controláis eso? Si se, me imagino, se habrán producido situaciones de espinfarro, etcétera. ¿Tenéis algún sistema de control? ¿Vais a visitar los proyectos? Yo creo que el sistema es ir a visitar los proyectos. O sea, la organización en Parquillo es que hay responsables de cada país, de cada país, de cada zona. Y estuvo hablando con nosotras la de... Un día vino a dar un salón allí a la delegación a gastar y, por ejemplo, ya contaba que va dos veces al año. Se va 15 días en otoño y en febrero con un marzo de febrero. Y en esos 15 días se lleva una agenda de visitas que va a todos los lados. Se visita todo. Y, hombre, seguramente que voy yo y a mí me la cuelan. Por favor, no tengo ni idea, pero a ella me se la cuelan. Ya, pero si dijiste, me imagino, todo el tipo de justificaciones. Aparte de todo el tipo de justificaciones, claro, claro. Claro, claro. O sea, de hecho, suelan y otro día fui a un jaleo porque nos habían pedido a nosotros para el proyecto que hicimos una justificación de una cosa del Ayuntamiento de Alcomendas que nosotros no sabíamos. Claro, porque nosotros la factura, lo que tú dices, la factura y nada más. Eso es un problema. Pero, pero lo que hicimos fue un proyecto de, o sea, pedirle la ayuda a los servicios centrales que hicieron hace un minuto. Porque, o sea, lo tienen perfectamente controlado. que tendrán sus problemas y sus... ¿Tienes tantas ideas que he encontrado? ¿Que tendrán sus problemas y sus historias? Pues claro, pero que en principio eso lo llevan y, ya te digo, todos los responsables de país o de zona van allí cada equis tiempo. no sé exactamente si hay alguna norma concreta de que sea una vez al año o tres al año o siete veces al año pero que van de manera... porque van a vigilar que las cosas que se hagan bien y además que si hay algún problema puedan atajarlo a tiempo. Entonces, hombre, la verdad es que la mayor parte de los proyectos yo creo que... que... no me atrevería a poner la mano en el fuego de que no hay ninguno que se hagan bien. Pero, vamos, la mayoría los que han fracasado desgraciadamente es en países en los cuales se hace un proyecto de lo que sea y o bien porque hay una guerrita de nada o bien porque hay algún... En Haití, por ejemplo, en Haití había habido un montón de proyectos previos al terremoto con el terremoto a tomar viento todo. Entonces, esos proyectos, claro, se van a la porra pero por ejecución propiamente puede haber un resultado mejor o peor. Puede haber con un resultado que la educación sea mejor o peor pero que se llevan a cabo, sí. A veces ha pasado en África si se compra una ambulancia por ejemplo pues hay mucho riesgo de que se la roben por ejemplo y a veces... Eso igual también ha pasado en el Brasil. A mí me ha costado unos cuantos proyectos que roban las ambulancias y el proyecto era justamente muy necesario porque fue una abogada pero... Es fundamental. Fundamental. Al final, pues son proyectos que tienen un alto riesgo de fracasar pero por eso en ese tipo de país. La verdad es que hay no sé detalles pero vamos más cosas nuevos que habéis venido. Bueno, como lo han grabado lo podéis ver en el... Sí, yo una última pregunta que supongo que la... No, no, no. La respuesta que imagino que será que no hay nada como nosotros somos una asociación y una comunidad de personas LGTB cristianas. Yo no sé si... Entiendo que no pero simplemente te pregunto si en algún momento dentro de Manos Unidas se ha salido el tema, digamos, de esto de... del tratamiento a nivel de proyecto o a nivel interno de la diversidad sexual. Imagino que no. además yo entiendo que no como que es independiente o sea que que no se trata ni sí ni no sino todo lo contrario. No ha salido en ningún momento eso seguro. No y a nivel de proyecto yo creo que nunca yo nunca he oído nada de que sea nada. O sea simplemente no ha salido. no ha salido en ningún momento no porque una pregunta que tenía ¿la M de qué es? De Madrid. Ah, claro. Cristianos, Madrid, HM, homosexual. Claro, claro, claro. Yo es que todas las veces aunque en internet pongo Chris Omb si la M claro no la encuentro hasta que vuelvo a buscar la nota normal joven que es pesadente y te tengo que preguntar qué quiere decir la M que la gente lo tenía mal joven. Es decir, que absolutamente todo el tema lo ayuda al desarrollo a los próximos un montón de años siempre había una relación entre dar dinero un proyecto de algo muy concreto y demás pero se juega mucho conceptualmente en el de ayuda al desarrollo por ejemplo el conflicto que puede haber entre lo que es la ecología por ejemplo y el dar de comer a mí me consta en algunos proyectos sobre todo en América Latina que a veces hay que optarlo es muy difícil con jugar los dos elementos ¿no? Yo me imagino que vosotros y que Manos Unidas aparte de los criterios que sean viables los podres y todo ese tipo de historia que eso es muy obvio si tenéis algún tipo de criterio más en esta línea que te quiero decir porque hay por ejemplo ONGs más vinculadas al norte por ejemplo Estos son los criterios Claro pero ¿dónde está? Respuesto a eso con el mediamente Pero por ejemplo ONGs del norte de Europa por ejemplo que han ido a la selva amazónica ellos han ido con una visión muy antropológica de preservar las uniones indígenas por ejemplo y eso ha supuesto mucho conflicto por ejemplo con la presencia y venida de serranos que vienen personas que vienen de las montañas y que van comiéndose a la selva y un crecimiento exagerado etcétera etcétera y ha habido mucho conflicto en ese tipo de situaciones porque además ese tipo de ONGs hacen un discurso muy muy antisistema por decirlo de una manera y demás Nosotros muy antisistema no somos Eso tiene que decir que son cuestiones que son muy muy importantes por lo menos a ese pequeño nivel quiero decir claro los sistemas es sostenible pero a veces es muy difícil ese tipo de cuestiones y si en ese sentido más allá de lo que son los criterios claro ahí va a decir que no van a ser sostenibles y ecológicos etcétera etcétera pero luego la realidad es puñetera lo que pasa es que son realmente quien a quien le rebota o a quien llega a esa realidad es a la longe de allí es verdad que también acaba en el fracasó el éxito del proyecto pero yo veo que aquí se intenta obtener el máximo de información de los proyectos de cómo son de los problemas que van a tener y de todo y supongo que a veces será como tú muy bien dices difícil elegir una u otra yo la idea que tengo pero pues está equivocada porque ya te digo que no hay nada de mentira ni nunca he trabajado ni en proyectos ni nada es que el primero es el hombre o sea que en caso de duda en caso de conflicto primero son las personas creo pero también sé que hay muchísima preocupación y que estamos nos está apuntando Manos Unidas hasta Olo de París no sé qué tenemos charla de cambio climático o sea que en eso está Manos Unidas está bastante entre comillas comprometida como si dijéramos con el tipo de no hay nivel que esas zonas del norte que tú dices desde luego y desde luego no el modo antisistema tampoco pero yo creo que en el caso de conflicto de que hubiera tal conflicto la solución sería lo mejor una pregunta disculpa con el tema hay un ítem que es para ser y no solo para tener y me parece que es el que más útil y el que más englobaría a la ayuda al hombre porque si damos una ayuda puedes tener algo pero no sabes desarrollarlo no sabes y yo creo que ustedes educan claro porque le estaba comentando que entre los tipos de proyectos hay algunos que son de desarrollo personal diríamos claro para que fuera independiente efectivamente y el objetivo es que sea desarrollo de verdad o sea uno de los ejemplos que he puesto antes que no sé si había llegado me parece que no es en una en Bolivia en Bolivia he sido lo que he puesto en Bolivia en Bolivia de una asociación de mujeres que consistía aparte de enseñarlas a hacer artesanías y que que lo organizaba una ONG de Bolivia y artesanías y cosas enseñarles a vender enseñarles a comprender los derechos que tenían a defender los derechos que tenían a buscar ayuda para interpelar al gobierno o al no gobierno cursos de autoestima y cosas de ese estilo entonces en ese sentido los voluntarios que van por ahí a vender en las parroquias los proyectos nuestros se quejan de que eso son más difíciles de vender o sea un pozo entra por el ojillo ya se sabe en el mundo para qué sin un pozo para que haya agua y para que crezcan mejor las coles eso se entiende y el otro es más complicado pero a nosotros nos parece que es más importante que es más difícil de vender a lo mejor pero es importantísimo porque con eso sí que verdaderamente estás promoviendo el desarrollo que es el objetivo nuestro promover el desarrollo claro luego saldrá bien saldrá malo saldrá regular yo os digo que todas las veces porque no nada es perfecto y no todas las veces va a salir bien pero le intento o sea el objetivo es ese pues Pilar la verdad es que nos has dejado con canales de que esto es importante entrar en la web os animo entrar en la web www bueno así es un poco si comentáis por ahí mi correo si tenéis algún curso si alguna cosa la encontraréis me lo preguntéis porque a veces es un poquito difícil navegar pero bueno para para tener una idea de lo que hacemos y cómo hacemos ya sabéis muchas gracias a vosotros por invitarme nosotros hay de aquí cosas mal como aquí queremos darte un regalo bueno dos regalos que bien que bien nunca me dan regalo con colón que vosotros sois estupendo y porque nos has aportado todo el conocimiento que nos haría para poder ayudar y poder colaborar sobre todo conocerlo en manos yo creo que eso es importante para todos los que nos llevamos cristianos ¿verdad? y queremos darte pues algo que significa para vos que es un detalle de llevar la ropa que nos insignia y entonces bueno pues es un detalle y para que nos recuerdes y os ponemos en contacto para dar más proyectos y cualquier cosa que pensen vosotros o que le porque no sé si me la ponen del derecho o del revés tampoco lo veo ni con las gafas así también pues este es el libro supongo que con gracias a José Luis Cortés un dibujante de la pues de la acción católica que bueno pues sacaba una serie de libros de tipo cómic con historias de y gracias a ti muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias